Yo tengo un cariño y vivo lichón Porque como ella no hay otra mujer A Dios yo le pido que nunca me falte El amor de mi madre tan noble y tan fiel A Dios yo le pido que nunca me falte El amor de mi madre tan noble y tan fiel Música Como hoy es tu día tan grande y bendito Todos tus chiquitos te haremos feliz Como hoy es tu día tan grande y bendito Todos tus chiquitos te haremos feliz Música Yo quiero viejita que pases dichosa Llena de alegría y felicidad Música Porque tú eres linda, alegras la choza Junto con mi padre, forman este hogar Música Porque tú eres linda, alegras la choza Junto con mi padre, forman este hogar Música 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 Música